el primer laboratorio entonces que vamos a trabajar es sobre la configuración del acceso web en los routers nosotros hasta ahora tenemos los bienes de interfaz por línea de comando ¿cierto? como hemos configurado tradicionalmente un router Cisco lo hemos hecho mediante cierto primero cable consola puerto serial, luego activar los servicios SH o telnet y todo por línea de comando ¿cierto? pero también te da la posibilidad que el sistema operativo IOS tú le implementes una interfaz web y eso te da una configuración muy similar a lo que haría un router casero ¿cierto? que entras tú por un servicio de una página web mediante una interfaz gráfica y entras a configurar ¿ya? mira, ambas cosas son válidas es válido trabajar mediante una interfaz web y también es válido trabajarlo mediante línea de comando pero cuando uno ya trabaja en forma más profesional o quiere hacer algunas cosas mucho más avanzadas siempre la línea de comando es superior a la interfaz gráfica ¿cierto? eso está claro eso tú también lo puedes tener presente cuando tú configuras un equipo Linux ¿cierto? es mucho más amplio los comandos hechos por consola que una interfaz gráfica ¿ya? para nosotros vamos a hacer lo mismo entonces para este laboratorio para esta implementación vamos a destacar entonces del servidor FTT que tengo acá para el laboratorio IOS el IOS C7900 de un router 5 ¿cierto? para GNSD ¿bien? ¿vale? nosotros ya tenemos montador el C2960 pero vamos a ocupar otro router también para hacer esta configuración levantar el servicio de acceso web y el segundo laboratorio que vamos a Isabel que ya lo hemos visto en semana anterior y luego software Microsoft y Soysper generan los clientes software ¿ya? pero eso lo vamos a hacer en unos minutos más lo que me interesa ¿cierto? en esta primera parte es que aprendamos a levantar el servicio web o acceso web en un router y para ello lo vamos a practicar primero en GNS3 y luego lo vamos a hacer con los routers reales ¿ya? por eso lo dejamos listos ¿vale? entonces para hacer con GNS3 aparte ¿cierto? de de la implementación que estamos mencionando necesitamos montar el en este caso el el IOS ¿ya? el IOS C7200 BIN ya entonces para ello vamos a hacer un nuevo proyecto de GNS3 hay que tener ya descargado el 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 modelo C7200 Advan Enterprise que es el que vamos a ocupar para este laboratorio y lo hacemos en un taller nuevo de GNS3 yo voy a levantar GNS3 por acá vamos a hacer un ejercicio nuevo y vamos a aprender a activar el servicio HTTP el servicio HTTP acceso web o acceso WI como quiera llamarlo por una interfaz gráfica entonces para este laboratorio para esta demostración vamos a agregar el modelo de router que no tenemos ¿cierto? todavía que es el 7800 así que nos vamos a ello router dynamics y vamos a agregar el nuevo modelo así que nos vamos a la carpeta donde la tenemos ¿cierto? yo sacamos los modelos que ya tengo y vamos a agregar el C7200 búsquelo donde lo descargó y lo agregar ¿lo encontró? ya perfecto entonces agregamos el modelo C7200 con nueva imagen ahí está nuevo hardware este router es más potente si te fijas la cantidad de RAM versus el C2691 el otro usaba 192 megas de RAM este 512 megas de RAM por lo tanto es más empresarial ¿cierto? es un router mucho más robusto y bueno tiene como módulos trae una tarjeta fase Ethernet vamos a poner un módulo doble la tarjeta que dice 2FE vamos a ocupar un slot con 2 tarjetas FE no vamos a agregar todavía otras interfaces en este modelo podríamos agregar ciertos módulos seriales u otros más pero por lo menos para este laboratorio solamente las 2 CFE eso se puede modificar posteriormente ¿vale? ya siguiente y ahí va a quedar nuestro router entonces va a estar el 7200 con 2 tarjetas fase Ethernet y le damos OK entonces para este ejercicio de acceso gráfico vamos a poner los 2 modelos de router lo vamos a hacer los 2 para que veamos como se hace y luego lo trataremos de hacer en un router real ¿ya? entonces vamos a agregar el C2691 que ya conocemos nuestro primer router y el C7200 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 ¿vale? vale ya vamos a agregar también una nube la idea es que esto lo controlemos desde afuera y podamos entrar a los routers vía gráfica desde otro equipo y de otro computador así que vamos a agregar la nube que hemos ocupado anteriormente nuestra cloud y también vamos a agregar un switch Ethernet switch vamos a dejar nuestro equipo nuestro switch vamos a llamar el landing entonces en el caso del R1 ah perdón me equivoqué es R2 le puse land la nube el switch está marcado el otro dispositivo ya ahora sí entonces nuestra nube que va a representar internet o salida de internet va a salir a través de nuestra tarjeta de red ya entonces vamos a iniciar el primer router y el segundo también los dejamos los dos corriendo los dos tienen fase Ethernet así que los vamos a conectar la fase Ethernet 0.0 del R1 a cualquier puerto del switch y lo mismo por acá del R2 la fase Ethernet 0.0 también a cualquier puerto del switch recuerden que el R1 el modelo tradicional que tenemos el C2691 y el R2 el 7200 ¿vale? vale lo dejamos conectado mientras ¿qué más tenemos que considerar? y lo vamos a anotar es que vamos a crear un usuario de acceso ya vamos a crear un usuario para ambos equipos que se llame demo1 se va a llamar nuestro usuario demo1 nivel o privilegio 15 y con clave demo1 ¿ya? para ambos esto es para ambos equipos ya vamos a entonces a la tarjeta fase Ethernet 0.0 de ambos las vamos a dejar como DHCP las vamos a levantar y las dejar como DHCP y dejar DHCP y la otra parte también que vamos a hacer es levantar un acceso remoto la idea es que cuando nosotros levantamos el acceso a los routers puede ser ya tradicionalmente con telnet o ssh ¿cierto? pero le vamos a crear un tercero que sería la interfaz gráfica o web podemos usar ambas o sea yo puedo usar la interfaz gráfica más telnet o la interfaz gráfica más ssh se pueden seguir ocupando los dos métodos ya por lo tanto los dos son compatibles entonces en este caso vamos a dejar también acceso telnet hola hola buen día acceso telnet en ambos esto es para ambos y vamos a hacer también acceso WIG o la interfaz gráfica y finalmente probar cierto el acceso correspondiente así que esto es lo que vamos a mantener para para ambos entonces en el R1 vamos a comenzar con el R1 luego en el R2 y luego conectarnos hacia internet lo otro dejemos conectado inmediatamente el acceso a internet así que el switch va conectado a la tarjeta que llamamos nosotros GNC3 que es nuestra tarjeta con que salimos al exterior así que si no está dentro la tarjeta agregadas la agregamos listado ya esa tarjeta llamada GNC3 es la tarjeta que tenemos compartido hacia internet nuestro acceso que es nuestra tarjeta de tipo o creada virtual ya si recuerda la vamos a agregar ahora asa asa y yo la voy a hacer nuevamente si no la tengo voy a administrar dispositivo voy a adaptadores de red voy a agregar hardware heredado voy a ponerlo manualmente no sé si no está la tarjeta virtual y elegimos Microsoft y el que se llama adaptador de bucle invertido KMTS esto por si no estaba simplemente si ya lo tenían no va a hacer nada instalamos el driver va a aparecer como una tarjeta ahí está nueva y esto lo voy a ver reflejado por acá esa adaptador de bucle invertido entonces como no la tenía la voy a renombrar como GNC3 esto ya lo hicieron ahí está mi tarjeta GNC3 y lo que tengo que hacer es compartir el acceso de la tarjeta LAN a la tarjeta GNC3 como lo hicimos en ocasiones anteriores entonces la tarjeta nuestra tarjeta LAN o Ethernet con la que estamos conectados le compartimos acceso cierto a la tarjeta llamada GNC3 a la GNC3 esta como va a estar compartida va a aparecer ya con direccionamiento IP eso ya lo tenían pero ya estaba lo hemos hecho al principio lo hice de nuevo para grabarlo en el video y que si no lo habían hecho lo considera así entonces lo que tengo que hacer ahora cierto como esta tarjeta está compartida y va a permitir que salga a través del mundo real los routers que vamos a configurar la agrego acá en mi nube y si no está en el listado recuerden mostrar tarjetas especiales ya para que aparezca la tarjeta GNC3 voy a cerrar nuevamente porque todavía no la detecta entonces agrego la tarjeta GNC3 añado el listado conecto al switch el error generalmente de H&O hay que reiniciar después de instalar la tarjeta para que te la tome directamente por eso me da ese error voy a iniciar el PC voy a iniciar el PC oye esto no tengo guardado o no? hay problema hay que reiniciar el PC o no? no? Gracias.